Este es el punto del día de hoy Ni se alcanza a ver Ya Pero salió como a 4 cuadras de acá Y vamos a ir de pasadita Y vamos a ir de pasadita Y vamos a ir de pasadita ¿Cómo estáis, Chambi? ¿Cómo estáis, Chambi? ¿Tiene que comenzar el mismo número? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dime Ya vamos cuando nos hemos cargado el centro para ver Y ahora pasamos Ya Bueno gente, estamos en el tornealdonáutica vamos saliendo de la plaza de Romerán acá estamos en el centro de Romerán calle principal avenida Quilbo con libertad a esta altura le decimos que se llama Carbonilla de aquí un poco más allá ya se llama aquí le hemos ido a favor de la limón a esta fracción y para que uno se ve a este de Romerán con la verticalidad intentamos llegar a la vertical hoy nos vamos a hacer virales si les cuenta vamos pasando por el local de Los Pollos donde ven de Torredita ahí está con el que va que es Terecita a ver que es Terecita caen de la mejoría para las máquinas y a ver hola 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 son la idea de Rebequita donde hace unas tobladitas muy buenas que también en el arrollado hueso está pero muy buenos y en el domingo fresquito estamos en Romera la calle principal un clásico de las calles vamos a jugar otras veces randonautica por acá, han pasado cosas increíbles en los caminos ahora vamos a peorita ya me he puesto un yogi y vamos con dirección a nuestro punto de randonautica nos faltan 4 cuadras, derecho morimos escuchando fantasmas y toda la vaina pero nos falta el teléfono seguimos carnes randonautica aquí vamos a hacer un punto clásico de randonautica es un punto que he nadado como 2 o 3 veces que está aquí aquí donde está la casa cruzada de Romera y el van a hacer pelota pronto porque hay un aviso que van a hacer un mall chino hay que le hicieron mierda a la casa hay una gente en esta casa que se ven aquí hecha mierda o sea destruida es una casa con una gran leyenda cuenta que vivía un viejito y una viejita pegaban sus casas y al viejito lo mataron de un balazo y estuvo pudriéndose de mucho tiempo y a la viejita la violaron que la apuñalaron en muchas ocasiones al rato lo encontraron muerto en sus casas y hoy día se nos acaba ese punto y dice que loco no creo que es que hayan demolido oye si estoy quisiera grabar adentro bueno vamos a seguir estamos en una cuadra y media estamos pasando por la avenida argentina creo que es pasaje argentino por la quinta de recreo también es que la papi estaría a veces esto huele a una casa era una quinta de recreo como un bar hola 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 aquí estamos cerca de ñami donde las dos las empanaditas siempre y las handroll las dos para la caja de tío de Lalo y las dos para las dos y 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 las dos Estamos pasando por delante de Rembiangas Si tu este lugar de aquí para allá era solo Mora Y ahora se va a poderla hacer Estamos a media cuadra Estamos llegando a la esquina de este pollito Estamos a metros de... Estamos en la casa de Vivi Este es el palo blanco Estamos en el palo blanco Hay que buscar algo Los perros Es por aquí Vamos a dar una vuelta así A ver esa bochilabra es por aquí Está la niñita ahí Está el palo blanco Está el palo blanco Está ahí en el medio de la derecha Ya voy yo, hemos llegado al punto random, hace unos malabares, partimos. ¿Cómo hacés el pollito? Mi hermano ¿Todo bien? ¿Ese un malabares? ¿O bueno? ¿O bueno? ¿Qué hacéis? ¿Nos pegamos? No, yo estaba pegando por ahí. Se hagan los oídos. A ver aquí, en la orillita, al frente del punto. ¿Vimos la verdad? Sí. ¡Adiós! 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 Hay que hacer la despedida, mira. Dicho lo mal. Mañana en la mañana le damos un buen entrenamiento. Buen entrenamiento. Dale. Tengo que irla estar solito. Ya nos vemos, Churo. Me feo, que esté tiempo ya. Y yo voy para casa. Aquí. Estamos al lado de esta niña. Pero aquí estamos al lado de esta niña. A ver acá. Veo. Con ningún campo. Los vías. Los vías. Son. Los vías. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video